Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Vivir Mejor, bienvenidas y bienvenidas a un programa más en donde semana a semana queremos compartir con ustedes temas que sean de su agrado y de su interés. Mi nombre es Saúl Aguilar y me estará acompañando mi compañera Fabiola Fernández. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, muy bien, Fabiola. Y para hoy vamos a hablar del Reiki. Realmente se ha vuelto muy común escuchar esta palabra, la escuchamos en diferentes medios y pues muchas veces no sabemos más allá que el nombre, ¿verdad? Mira, incluso no es como tal una ciencia o pues se aleja un poco de lo que es la medicina convencional, pero incluso lo que es la Organización Mundial de la Salud, pues la tiene contemplada dentro de su biblioteca virtual. Y es por esto que vamos a hablar de ello. Vamos a conversar. Ok, para eso nos acompaña la señora Leonor Delgado Flores. Ella es Reiki, máster de la Escuela de Terapias Alternativas en Nicaragua. Es profesora de Reiki, además terapeuta floral, tiene un entrenamiento en masaje terapéutico y formación en constelaciones familiares. Una amplia experiencia en el tema. Bienvenida. Gracias por la invitación. Leonor, ¿qué es el Reiki? Comencemos por ahí. Como decía, es una palabra que se ha vuelto bastante común, ¿verdad? Reiki significa energía vital, universal o puede decir energía de amor. Viene de Japón. El precursor de esta técnica fue Mikau Sui y por eso se dice Reiki Sui, porque el inicio, las raíces de Reiki vienen con este señor, con este maestro de Reiki. Él formó mucha gente y hacía consultas, atendía a gente en las calles, siempre estaba en su labor de mejorar el bienestar de las personas. Entonces ese es un poco el origen de esta técnica. Hay muchas técnicas que son energéticas, ¿verdad? Pero en mi caso, la que yo he potenciado más es Reiki, porque me parece que es tan sencillo, que es sencillo de aplicar y sencillo que otra persona pueda aprender y también de alguna manera despertar su sanador interior aprendiendo una técnica tan simple como es Reiki. Y vamos a ver más adelante. ¿Reiki es lo mismo, por ejemplo, que reflexología? Son de las técnicas que son energéticas, ¿verdad? Pero Reiki, cuando uno hace, la manera que funciona es la idea que estamos canalizando, energía del universo, que es una energía más sutil y la llevamos al cuerpo de la persona o a mi propio cuerpo, porque yo me lo puedo aplicar también. La reflexología son pequeñas manipulaciones en el pie o en las manos, entonces hay un poquito de diferencia, aunque está trabajando con líneas energéticas, entonces está dentro de la gama, podemos decir de las terapias energéticas, pero el Reiki no manipula, solo pone las manos suaves y se canaliza la energía a través del reikista, el terapeuta en Reiki, a través de un centro energético que tenemos nosotros en la palma de la mano o las yemas de los dedos que funcionan como pequeñas antenas también cuando uno está aplicando la terapia, la técnica. Leonor, ¿y en qué aspectos podría ser útil el Reiki? ¿Ustedes para qué aspectos de la vida lo recomiendan? Si es para una persona que va a recibir la técnica, la terapia, puede ser tanto para síntomas físicos, ¿verdad? Un dolor de cabeza, un problema gástrico, y para situaciones emocionales. Lo que muchas veces no estamos observando o que las personas no ponemos atención, que un síntoma, aunque parezca físico, probablemente tiene su origen emocional o mental. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros, por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza, físicamente, médicamente, puedes decir, ah, comiste algo que no te hizo bien y te produjo un malestar de estómago, ¿verdad? Pero, ¿qué te pasó antes de que tuviste el problema de dolor de cabeza, el problema de estómago? ¿Qué te pasó? Tal vez estuviste estresado, estuviste en una situación en el trabajo, te despidieron injustamente, entonces, un problema familiar. Y eso nos crea unos síntomas en nuestro cuerpo que expresan simplemente un estado emocional. Entonces, cuando nosotros vamos un poco trabajando, si yo voy a atender a una persona, yo pregunto, ¿desde cuándo no puedes mover tus manos? O sea, ¿desde cuándo? Porque si hay una persona que de repente, médicamente dice, no sé qué es lo que tengo y no puedo mover mis manos, y las tiene inmóvil, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto usted está así? Ah, hace cinco meses perdí tres seres queridos. Entonces, ese es un evento importante en tu vida, sobre todo una pérdida. Y no tienes el acompañamiento de un psicólogo, un terapeuta que te ayude donde puedas expresar cómo te sentí, procesar el duelo. Y entonces, si no hacemos ese acompañamiento, no tenemos ese acompañamiento, muchas veces nos enfermamos. Entonces, ahí es donde actúa el Reiki. Si una persona tiene un dolor de una pérdida, probablemente ese dolor se produce un bloqueo energético en el pecho, porque es la parte del amor, las emociones. Entonces, cuando nosotros hacemos Reiki en el pecho, la persona probablemente va a empezar a llorar o a tener un recuerdo de algo de la infancia o del mismo duelo, de lo que le ha ocurrido, que piensa que fue injusto o que no estuvo de acuerdo con eso que sucedió, no pudo procesar el evento, ¿verdad? Y en ese caso, lo que pasa con la energía de Reiki, que es una energía sanadora, una energía de amor, empieza a liberar esa energía que se estancó en tu pecho y poco a poco la persona se siente más liviana y que tal vez si tenía un resentimiento o el dolor por la pérdida, se da cuenta que ya no lo tiene, que puede perdonar a la persona que le hizo lo que le hizo, que siente que ya, sí, está bien, acepta que la persona que perdió así tenía que ser, que ese fue su destino y ya no está en este plano físico. Entonces, podemos trabajar síntomas físicos y síntomas emocionales, depresiones, en el caso de problemas, enfermedades físicas, puede ser cáncer. En el cáncer, por ejemplo, yo he tenido mucha experiencia con gente con cáncer porque reciben tratamiento de quimio y la quimio baja tanto más las defensas, ¿no? ¿Cómo actúa Reiki en ese caso? Ayuda a compensar esa afectación que le va a hacer la quimio que le hace bajar sus defensas. Entonces, con el Reiki le sube las defensas, ¿ok? Es una manera como de recargar las pilas, las baterías, ¿no? Y la persona puede tolerar más el tratamiento químico. Entiendo. ¿Verdad? Claro. Leonor, vamos a hacer aquí una primera pausa para seguir conversando y aprendiendo de todo lo que el Reiki nos puede ofrecer. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de una terapia complementaria que se llama Reiki. Para ello nos acompaña Leonor Delgado Flores. Ella es Reiki Master de la Escuela de Terapias Alternativas en Nicaragua. Además, terapeuta floral con entrenamiento, masaje terapéutico y también formación en constelaciones familiares. Leonor, ¿podemos entender al Reiki como una técnica complementaria a la medicina convencional? Como decía anteriormente, poniendo el caso de las personas que pueden tener cáncer, en ese momento se está utilizando Reiki como una técnica complementaria. Como una alternativa. Como una alternativa. Hay personas que eligen, cuando tienen el caso del mismo cáncer, eligen no tomar un tratamiento químico, ¿ok? Y buscan alternativas más naturales. Hay otras personas que hacen, utilizan los dos, la medicina alópata y hacen todo su tratamiento químico y a la par reciben terapias naturales como Reiki, agua de mar, que en Nicaragua se utiliza muchísimo. Entonces, puede ser un buen complemento para la medicina alópata, ¿verdad? Para cualquier tipo de enfermedad. De hecho, creo que cada vez hay más gente que está usando las terapias naturales como un complemento para sus tratamientos médicos. Leonora, ¿y quién está autorizado para aplicar Reiki? Bueno, para aplicar Reiki necesita tomar una clase, ¿verdad? Asistir a un taller donde se enseña cómo aplicar la técnica. Hasta ahora es algo que puede hacerlo solo un maestro o una maestra de Reiki porque te va a hacer un ritual, una iniciación, que solo el maestro o la maestra sabe cómo hacer. Entonces, normalmente necesita venir a una clase, ¿ok? Esa persona, una vez que está iniciada en la técnica, puede aplicarse a sí mismo y puede aplicar a cualquier persona, puede aplicar a las plantas, a los animales, hasta objetos electrónicos. Si quiere, ¿verdad? Si quiere probar. Leonor, ¿el Reiki tiene algún tipo de principio o base filosófica? El Reiki no es una religión, aunque sí puede funcionar muy bien con personas que tengan diferentes religiones, ¿verdad? Bautistas, evangélicos, católicos. Yo conozco mucha gente, monjitas que hacen Reiki, sacerdotes. Entonces, es una técnica, no es una filosofía en sí, ¿verdad? Pero si tiene unos principios, los principios son algo más que el Reikita va a poner en práctica. Entonces, uno de los principios dice, solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes, da las gracias por las bendiciones de lo que recibes en la vida. Entonces, esos principios, vamos a decir que son más, los aplican las personas que han tomado una clase de Reiki para tener mayor bienestar en su vida. ¿Usted cree que aquí, digamos, nos pueda hacer como un ejemplo de lo que sería la aplicación de la técnica? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Qué hacemos? Entonces, normalmente, Saúl, ¿verdad? Sí, correcto. Cuando yo voy a atender a una persona, yo pregunto cómo se siente, qué es lo que tiene, cómo le puedo ayudar, si es algo físico, algo emocional. Entonces, yo pregunto, Saúl, ¿cómo te sentís ahorita? Bueno, hoy me siento un poco agobiado. Ajá. Entonces, está bien sentirse agobiado, está bien sentir las emociones, pero cuando vamos a tener un tratamiento, bueno, yo no me interesa tanto lo que él tiene, pero sí es importante para que él enfoque de que si está agobiado, cómo se quiere sentir, ¿verdad? ¿Y cómo se quiere sentir usted? Me quiero sentir bien, me quiero sentir más tranquilo, digamos. Entonces, eso es más como para tener una conversación y ver qué es lo que él tiene. Uno pone las manos en el cuerpo de la persona, empezamos muchas veces por el entrecejo, porque es un punto que va a relajar rápido a la persona, entonces se desconecta de todos los ruidos mentales. Normalmente, cuando uno hace una sesión de Reiki, no habla, pero como ahora estamos transmitiendo en vivo. Para efectos del programa. Es para efectos didácticos. Para efectos didácticos. Yo tendría que cerrar los ojos, ¿o no? Si usted quiere cerrar los ojos. Voy a cerrar los ojos. Y porque lo estamos haciendo de verdad. Entonces, la energía le va a llegar. Canalizamos la energía del universo hacia el cuerpo de Saúl. Y uno puede hacer una pequeña, guiar la respiración, decir, inhala, exhala. Y la persona poco a poco, centrando en la respiración, que la respiración es la vida, ¿verdad? También tiene mucho poder, porque cuando no estamos bien, estamos estresados. A veces solo necesitamos respirar y sacar todo el estrés. Entonces, si Saúl tuviera un dolor de cabeza, esta postura vendría súper bien. Entonces, uno pone las manos suaves. Se queda en el punto de acuerdo a cómo uno va percibiendo, porque con la práctica te vas haciendo más sensible y tal vez la persona no dice lo que tiene y uno siente, ah, creo que tiene un poco de depresión en la cabeza, mucho ruido mental. Si fuera el dolor más en los costados, puede ser esta posición. Leonor, ¿cuánto dura cada sesión? ¿O eso dependerá de la persona? Una sesión, digamos, en una consulta puede durar como una hora. Uno dedica un tiempo para hablar con la persona, cómo se siente, cómo quiere estar en su vida. Y el tratamiento en sí, ya en la camilla, puede ser 45 minutos. ¿Sí? Y el tiempo en cada postura depende cómo lo voy percibiendo. Entonces, esta posición a mí me gusta mucho porque para el estrés, todo lo que cargamos en la espalda, entonces es muy relajante. ¿Cómo sientes, Saúl? Relajante, sí. Esto no necesariamente entonces se hace en camilla. Uno lo puede hacer en camilla, es cuando tenemos una consulta formal, vamos a decir, pero a veces yo estoy en bares, en la playa, entonces si a alguien le pasa algo, se golpea, yo le voy a ofrecer y si la persona quiere, lo puede recibir y puede ser en el piso, en la arena, en una silla, usamos las herramientas que tenemos porque no hay justificación para, yo siempre digo eso, no hay justificación para dar un poco de amor a una persona. Sí, es una técnica muy accesible. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento. Mi nombre es José Enrique Brenes, soy educador físico y el día de hoy les voy a mostrar ejercicios para la musculatura de la espalda. El primer ejercicio que vamos a realizar es el remo con liga. Esta liga la vamos a colocar más o menos al nivel del pecho de la persona que ejecuta. La ejecución se realiza primero con un pie adelantado, posteriormente realizo una tracción de las manos hacia mi torso y repito aproximadamente unas 15 repeticiones. Cuando la persona es más principiante, la liga está un poco más floja y cuando la persona es más avanzada, da un pasito hacia atrás y realizo el ejercicio con la liga con mayor tensión. Como una segunda variante, podemos realizar el mismo ejercicio con una mano, lo cual añade dificultad al ejercicio. Me voy a disponer con un pie adelantado y la mano contraria agarrando la liga. Después realizo la tracción, controlo que mi cuerpo esté siempre en una postura recta y que no rote, sino que se mantenga recto y firme. Realizo alrededor de 10 repeticiones, puesto que este ejercicio es un poco más difícil. Y al finalizar, cambio la mano, cambio la posición de los pies, mantengo la postura y realizo la tracción. Les aconsejamos a la hora de realizar ejercicio siempre contar con una buena base de apoyo, es decir, que las piernas estén cómodamente separadas o cómodamente adelantadas para poder realizar los ejercicios de la mejor forma posible. Nos vemos en la próxima. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos conversando con ustedes acerca de terapias complementarias como el Reiki, para lo cual tenemos el agrado de contar con la invitada Leonor Delgado Flores, quien ella es Reiki Master de la Escuela de Terapias Alternativas, en Nicaragua profesora de Reiki y otras terapias y he impartido cursos y talleres en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Leonor, ¿el Reiki es para todas las personas? Incluso personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Con diferentes edades. Te referís más que si todas las personas pueden recibir un tratamiento de Reiki. Exactamente. Cualquier persona puede recibir un tratamiento de Reiki, solo tiene que estar con su mente abierta a experimentar algo nuevo, ¿verdad? Pueden ser personas discapacitadas, de hecho, personas con algún tipo de discapacidad, problema motor, les puede ayudar mucho poco a poco porque es algo que a veces no se puede explicar científicamente, aunque desde la física cuántica ya tienen también una explicación. pero como nuestro cuerpo, aunque parece físico, tiene mucha energía, entonces cuando canalizamos energía empieza a liberar todos esos bloqueos que hay en nuestro cuerpo y muchas personas con problemas motores pueden mejorar muchísimo. O niños con autismo, cáncer, pueden ser cosas leves o enfermedades graves y se puede aplicar a todo. Cuando una persona recibe una terapia de Reiki tiene que ir vestida de alguna manera especial, tiene que hacer alguna dieta especial. Absolutamente nada, solo tener las ganas de recibir el tratamiento y experimentar algo nuevo. No necesita tener ninguna preparación previa. Leonor, tengo una pregunta de hace ratito. ¿Cómo se trae el Reiki aquí para América y cómo lo empleamos aquí, digamos, en nuestro país, en tu país? Y un poquito de historia del Reiki, ¿verdad? La historia no es tan importante porque las personas la pueden leer en videos, en YouTube. Hay mucha información realmente de la parte de la historia. pero solo tiene un poquito más de un siglo. Llegó a través de una maestra, Takata, así llegó a América y así se ha ido difundiendo por muchos países. Actualmente hay diversas escuelas que tienen diversos nombres y han ido incorporando cosas nuevas. Cada escuela incorpora cosas nuevas. Yo trabajo con una escuela que es Reiki Usui, tibetano. Colaboro con una fundación que está en España, la fundación SAUCE. Ellos promueven mucho el Reiki, por ejemplo, en los hospitales, en los centros de salud. Cualquier persona puede llegar a un centro de salud y recibir un tratamiento. Y, bueno, como todo en la vida, ¿verdad? Si algo tiene un buen efecto, estamos felices, nos hace sentir mejor, pues es algo que fácilmente se va difundiendo, sobre todo porque es muy simple, muy sencillo, tanto como para recibir un tratamiento como para aprender la técnica, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua está bastante difundido, hay una ley de terapias naturales en Nicaragua y aquí en Costa Rica yo veo también que hay muchos lugares que están ofreciendo Reiki y diferentes terapias con este, energéticas. Y hay mucha receptividad. Hay mucha receptividad, cada vez mucho más. Y, Honor, ¿y en su caso cómo llegó al Reiki? ¿Cómo se contactó y cómo se...? Buena pregunta. Yo hace más de 14 años estaba como en búsqueda de algo y puede sonar trillado siempre eso, pero yo estaba buscando algo, estaba visitando muchos lugares de yoga, grupos filosóficos, estuve en algunos grupos filosóficos y, no sé, la vida me llevó a un grupo que son los herméticos que vienen de Hermes, el filósofo, y ahí había mucha gente en ese grupo que eran conteladores familiares, psicólogos, monjitas que promovían medicina natural, terapias naturales, y así empecé estudiando terapia floral, las flores de Bach, que es algo también muy conocido, muy difundido. Esa misma maestra que llegaba de Argentina enseñaba Reiki, Adriana Otermín, y me dijeron, ah, mira, ¿no te gustaría estudiar Reiki? Ah, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Estaba tan abierta, creo yo, mi mente, que ni necesitaba que me dieran muchas explicaciones, es como, ah, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me inscribo? Y así empecé, por muchos años, yo terminé la universidad, y estaba trabajando, y siempre mis compañeros de trabajo, ay, me duele una rodilla, ay, me duele la cabeza, entonces yo siempre, a ver, te hago Reiki, te hago Reiki, entonces pasé muchos años, haciendo otro trabajo, y a la misma vez, haciendo como, un hobby, Reiki, terapia floral, yo sentía que la gente estaba contenta, que le ayudaba, también algo que estaba ayudando mucho en mi vida, porque mis mayores traumas, no voy a decir que solo con Reiki, pero Reiki fue una técnica que me ayudó muchísimo, después de muchos años, buenos años de practicarlo, decidí hacerlo ya de manera formal, y en Nicaragua empezó a surgir gente que quería conformar una cooperativa, formamos una cooperativa para promover diferentes terapias naturales, dentro de eso, masaje, Reiki, con interlaciones familiares, quiropraxia, y yo estuve a cargo de ese centro por muchos años, fue algo que, fue como el primer centro de Nicaragua que empezó a promover y a formar a otras personas en diferentes terapias, esas personas podían decidir hacerlo de manera, más para el hogar, o para algo personal, o formarse para hacerlo de manera profesional, entonces, tengo más de nueve años de hacerlo de manera formal, tanto en la enseñanza como el trabajo individual con diferentes personas, así. Claro. Leonor, ¿cómo se prepara una persona para adquirir o para poder aplicar esta técnica? Digamos, la persona que va a aprender la técnica, bueno, normalmente es un curso que puede durar un día, día y medio, depende de los profesores, hay unos lo hacen un poquito más extenso, damos la parte teórica, la parte del ritual, que es la iniciación, y se les enseña la parte práctica, entonces, cómo hacer reiki en una silla, cómo hacer reiki en una camilla, en el caso que tienes la camilla, cómo hacer reiki en el piso, en las condiciones que la persona tenga en ese momento. La persona realmente no necesita nada, solo necesita haber ido a ese curso y tener las ganas de compartir esa habilidad nueva que tiene con otras personas. Realmente, reiki o cualquier técnica energética es algo que todos podemos aprender, solo tiene que tener el deseo, ¿verdad? hay una cosa que siempre me llama la atención porque reiki no es una cosa nueva realmente, cuando nosotros somos niñas, niños, tenemos esa habilidad de canalizar energía y vamos a ver como muchos niños que dicen, a ver, te pongo la mano, que te duele la cabeza, te pongo la mano y lo hacen de manera natural, lo que pasa que en cierta edad de nuestras vidas, como en la pubertad, empiezan nuevos intereses y nos olvidamos todo de eso, bloqueamos todo el conocimiento natural que tenemos, muchas veces nuestros padres tampoco contribuyen porque cuando los niños, las niñas dicen cosas raras, los padres dicen, ¿qué estás diciendo? Ah, que tiene un amiguito, ¿qué estás diciendo? Ah, que te puedo quitar el dolor, ¿qué estás diciendo? ¿estás loco? Entonces, cuando te bloquean eso que ya tenés natural, crecemos y empezamos la vida con otros intereses y eso como que lo haces a un lado, pero realmente nuestro cuerpo, nosotras, nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos, tenemos la capacidad de enfermarnos y tenemos la capacidad de sanarnos y creo que Reiki puede ser una buena manera para sanar tu cuerpo, ¿verdad? Leonor, muchísimas gracias por este espacio y por enseñarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, me encantó estar aquí. Muchísimas gracias allá en sus hogares, esperamos que esta técnica pueda ser de gran utilidad y puedan aprenderla también. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Vivir Mejor, Canal UCR y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video